El Coordinador Nacional del Programa Nacional para el Desarrollo Local y Director de Planificación Regional del Ministerio de Economía y Finanzas, Ingeniero Javier Galeali, junto a su equipo de trabajo participó en la sesión mensual de la Junta Técnica de la provincia de Dalién, donde pudo rendir informe de los proyectos que se ejecutan en esta provincia. Aunado al informe, mostró su preocupación sobre el porcentaje de ejecución de los programas en el distrito de Pinogana y la comarca Guarguandí, donde recomendó establecer mayores compromisos porcentuales en las ejecuciones de los proyectos.